El EPBW, Tori expresa sentirse agotada después de la cirugía de emergencia de su esposo Zack. Little People Big World comenzó en 2006 con Matt y Amy como protagonistas y sus vidas girando en torno a sus hijos. Los niños se han convertido en adultos que ahora también tienen hijos. Zack Roloff es el único hijo parecido de sus padres, Amy y Matt Roloff. Conoció a Tori durante la temporada de calabazas y se unió por sus intereses compartidos. Salieron durante algunos años, se casaron en 2016 y compartieron tres hijos. El viaje de la pareja en el pasado ha sido relativamente tranquilo, y continúa siéndolo a lo largo de los años. Al ser una cuidadora principal, Tori se sintió menospreciada en la relación. Aunque, la reciente temporada de LPBW mostró tensiones menores entre los dos. Con la responsabilidad de tres hijos, es válido que una mujer se sienta agotada y privada de varias cosas. Para compensar, la pareja también se fue de vacaciones con sus hijos a Disneyland. Sin embargo, su regreso estuvo acompañado por la admisión de Zack en el hospital. Sigue leyendo para saber qué pasó. Tori Roloff se toma un momento con la naturaleza en medio de sentirse agotada debido a la cirugía repentina de Zack. Las personas que siguen a Little People B-World sabrán que Zack enfrenta problemas de migraña. La última semana no ha sido fácil para él y su familia. Fue ingresado en el hospital en medio de una emergencia quirúrgica. La estrella de reality televisión se sometió a una cirugía de corrección de derivación de emergencia hace unos días por la mañana. Según Johns Hopkins Medicine, la derivación es un tubo hueco que se coloca quirúrgicamente en el cerebro e incluso en ocasiones en la columna vertebral. Ayuda a drenar el líquido cefalorraquídeo, y lo transfiere a otro lugar del cuerpo para su reabsorción. El procedimiento de derivación aborda la presión sobre el cerebro. Las causas son diversas y ayudan a aliviar muchos síntomas, como el control de la vejiga, la demencia y más. Zack tuvo que someterse a una cirugía de derivación de emergencia atribuida a su ya deficiente salud. El repentino susto de salud sorprendió a todos. Los miembros de la familia LPBW han estado asustados y preocupados por su salud. Si bien no ha habido comentarios de nadie, Ami Roloff salvó el día como siempre. Mientras Zack estaba en el hospital en medio de la cirugía y la recuperación, ella cuidó a sus nietos para que Tori pudiera estar con él. Además, la esposa se aseguró de estar con él durante los altibajos de la semana y el hospital. En medio de los eventos de baja adrenalina, se sintió exhausta y se tomó unos minutos libres para pasar un rato tranquilo en la naturaleza. La alumna de LPBW compartió una imagen de un lugar tranquilo en su casa en su Instagram. Además, expresó sentirse agotada. Por lo tanto, se fue a un lugar tranquilo para recargarse. Sin embargo, unos minutos después, volvió a filmar a sus hijos. Según Tesun, Tori jugó con su hijo menor, Josiah, y le preguntó si él sería su enamorado. También compartió una publicación de Zack desde el hospital, y admitió haber tenido una semana emocional sin precedentes. La estrella de TLC también agradeció al neurocirujano y al equipo por su atención. Lady Roloff, Ami y Tori sostienen la roca mientras Zack lucha con una cirugía cerebral en el hospital. Al final del día, las damas de LPBW, Tori y Ami, salvaron el día. Tori y Zack recurrieron a Instagram para agradecer a Ami Roloff por mantener el terreno para que el procedimiento pudiera continuar en paz. Además, Ami también atribuyó a su hijo, y su nuera como soldado por manejar bien la situación. Además, afirmó que cuidar a sus nietos fue genial. Además, Zack usó Instagram para compartir fotos de su recuperación. Se acostó en su sofá con sus tres hijos, Jackson, Lila y Josiah. Agradeció a todos los que asistieron por su apoyo, y actualizó a sus seguidores sobre su salud. La estrella de TLC se está recuperando, y la derivación se ha vuelto muy real en la última semana. Nuestras oraciones de recuperación permanecen con Zack y su familia. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.